¿Qué tal amigos de Zaya Bandjet? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos súper bien. Aquí estoy en el Parque Hundido, en la Ciudad de México, y es el tercer video de los Dayangs, los estilos indígenas animales de Birmania, poco conocidos, muy similares a los estilos del Kung Fu, de animales como tal. Y en esta ocasión vamos a hacer el estilo de pitón, el estilo de escorpión y el de viper. Y para eso, otra vez, está aquí con nosotros Alejandro y Rodolfo. Entonces, vamos a ver qué tal. Bien. Ok. Pitón. Y bueno, vamos a empezar a explicarles más o menos algunas características de estos animales. Evidentemente, estos tres videos son simplemente unas muestras básicas de lo que uno puede hacer con estos Dayangs. Hay mucho, mucho, mucho más de por medio. Hay una gran cantidad de información. Cada uno de los Dayangs se puede considerar como un arte marcial independiente, con su propia filosofía, métodos de entrenamiento, técnicas, armas, etc. Pero bueno, este es un video introductorio. Y bueno, pues vamos a empezar ahora con Viper. Viper es un animal que ataca, digamos, con explosiones, vamos a decirlo. Es decir, que se esconde y se relaja. La idea aquí es que no voy a estar frente a una persona intercambiando golpes, sino que si eso llegara a suceder, lo voy a empezar o me voy a ir. ¿Sí? La idea es que yo más bien voy a atacar y me voy a escapar en cuanto sea posible, siempre procurando atacar puntos de presión bajo. Ojo. Primero, voy a atacar con el nudillo la parte interna de la pierna, al mismo tiempo que me salgo. ¿Ok? Otra vez. En cuanto ya me aleje, él va a venir con un golpe. Yo voy a, digamos, a desviar el golpe con las dos manos, al mismo tiempo que voy a dar un pequeño jalón, y luego voy a regresar. Pasaría lo mismo si fuera con la otra mano. Es decir, si me parcas con esta pierna y me golpeas con ese brazo, sería la misma historia, realmente no pasa nada. Ese jalón es importante. Cuando ataque la cabeza, por ejemplo, podría hacerlo con el nudillo, con este nudillo, o simplemente de esta forma. ¿Ok? Suponiendo que la persona tiene la mano protegiéndose, recomiendo que sea esta versión. ¿Ok? Después. Después lo que voy a hacer es atacar, irme hacia el ataque sin miedo. Si yo me mantengo en mi propio eje, lo más probable es que si él es más pesado, me haga retroceder o me gane el momento. La intención es que cuando vea el golpe, me vaya hacia él, para que también este golpe tarde un poco más en atacarme, por la colisión. Y en este instante voy a atacar con el arma más cercana, que es mi codo, y voy a dirigir mi antebrazo hacia su cuello, o hacia su nuca, o hacia lo que tenga cerca. Una vez que logré eso, voy a enganchar mi pie, y me voy a ir hacia abajo. Y de esta forma, para sorprenderlo, puedo atacar rodilla, atacar el muslo, porque duele bastante, o, puedo girar, y atacar la cabeza. ¿Ok? Si por alguna razón, él tuviese el brazo escondiendo, lo que voy a hacer es, jalo, y vuelvo a entrar. ¿Ok? Y de esa forma, ese sería nuestro viper. ¿Estás bien? Ahora, la siguiente, el siguiente animal, es el escorpión. Con el escorpión, primero voy a defender, no chequeando, sino buscando picarle. Digamos, con los nudillos, voy a chequear de esta forma, si me juegas con ese, de esta forma. Enseguida, cuando me teque con otro golpe, voy a entrar con los nudillos, con el codo, perdón. Y enseguida, cuando venga el volado, voy a atacar la garganta, pero lo voy a hacer de esta forma. Lo voy a hacer atacando con estos nudillos, la garganta, y entrando. Lo puedo hacer en cualquier parte, y se siente bastante, porque no nada más es atacar con esto, sino que estos nudillos son importantes. Una vez que hice esto, él me va a agarrar para dar un rodillazo, y voy a entrar con el arma más cercana. Y enseguida me va a venir a dar un golpe. Voy a agarrar esto, y podría yo girarme para acá, pero en esta ocasión, lo que voy a hacer es girarme para acá, y ojo, aquí, yo podría simplemente, tratar de atornar el brazo, pero lo que voy a hacer es, engancharlo ahí, y con mis manos, voy a presionar acá, y presionar acá. ¿Ok? ¿Cómo se siente? Y por último, tenemos el pitón. En ese, vamos a hacer movimientos, pesados, y fluidos, a diferencia de estos otros, que son más como pausados. vamos a defender pesado, defender pesado, atacar, llegar acá, y este movimiento, que también está en el, tayán perdido del cocodrilo, lo que voy a hacer es girar, tengan mucho cuidado al practicar esto, lo voy a hacer extremadamente lento, porque es muy peligroso. Voy a bajar, y una vez que estoy aquí, este brazo, va a pasar por abajo, y no se alcanza a ver, tal vez si puedas agacharte, y tratar de ver lo que pasa acá abajo. Miren este nudillo, va a presionar, su plexo solar. Entonces, estoy apachurrando su cuello, pero al mismo tiempo, estoy presionando esta parte. Entonces, son dos ataques por uno. Y bueno, pues eso es todo por ahora, espero les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, visitarme en TikTok, en Instagram, y nos vemos en un próximo video. Gracias.